La lectura de un padre de familia, ya que desafortunadamente están en los reclusorios, les digo desafortunadamente porque nos han venido, nos han estado diciendo que primero en el oriente, que luego en el norte, nos están tratando de desmovilizar en todo momento. En la mañana nos decían que estaban en el norte, que estaban en Santa Marta, después nos dijeron que en el oriente, el día de ayer cuando nos retiramos, y nos dijeron que nos fuéramos, que no pasaba nada. Ya cuando regresamos hoy, nos enteramos de la noticia, de que había 58 trasladados, de que 11 trasladadas a los reclusorios consignadas, sin ni siquiera tener un proceso integrado, sin ni siquiera tener un acta integrado, compañeros. Eso es lo primero que quiero denunciar, que desde que fueron detenidos nuestros familiares, el gobierno capitalino se ha ido manejando con irregularidades. El día que llegamos ahí, el primer día, sábado primero, los familiares fuimos encapsulados por los granaderos, fuimos reprimidos también, después fueron detenidos otros compañeros que se manifestaban. Así que el día de ayer hicimos un comunicado, disculpen por la voz, pero de tanto estar ahí, de no dormir, hemos estado al pie del cañón. Este comunicado, al día de hoy hay unas actualizaciones, pero se los voy a leer íntegro, como quedó ayer, y después hacemos las precisiones. Esto es de los familiares de los detenidos, a los trabajadores, a los estudiantes, a los padres y madres de familia, al pueblo mexicano, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las ONG, a la comunidad internacional, a los organismos internacionales de derechos humanos. Denunciamos que el día primero de diciembre del presente año, alrededor del mediodía, nuestros familiares y amigos fueron reprimidos por los cuerpos policiales del Estado, el gobierno federal y del Distrito Federal, la Policía Federal, el Estado Mayor Presidencial, y la CSP de GDF, así como que fueron trasladados a la Agencia 50 del Ministerio Público, ubicada en la esquina del Dr. Radista y Dr. Bertis, donde se encuentran privados de su libertad y acusados del delito de ataque a la paz pública, considerado como uno de los delitos más graves, incluso más graves que los delitos de terrorismo y sabotaje, el cual se condena hasta con 30 años de prisión. Hasta el momento, hay más de un centenar de detenidos bajo el cargo de ataque a la paz pública, así como 80 detenidos más que aún no se les dictamina el delito, ya que fueron detenidos en la protesta pacífica por la liberación de los detenidos antes mencionados, que se llevaba a cabo sobre el eje central Lázaro Cárdenas. Además de la orden de aprehensión en contra del estudiante de la UACM, Uriel Sandoval Díaz, que se encuentra hospitalizado en el Hospital General de México, y el alcohol reportan como fuera de peligro a pesar de la pérdida del ojo derecho por el estallamiento de una granada de humo en la cara. Repudiamos los actos represivos, así como las arbitrarias detenciones de las que nuestros familiares son víctimas. Esto deja claro que el gobierno del Distrito Federal, encabezado por Marcelo Ebrard, dio orden directa para detener a toda persona que se encontraba transitando en el primer cuadro de la ciudad durante los eventos relacionados con las protestas por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Responsabilizamos directamente a Marcelo Ebrard y a Enrique Peña Nieto por cualquier daño físico y o psicológico que resulte de esta violación a las garantías individuales. Denunciamos las irregularidades que se han suscitado a partir de que nuestros familiares y amigos fueron detenidos y posteriormente trasladados en las horas posteriores. No hubo acceso para percatarnos de la integridad de nuestros familiares hasta después de la medianoche, sin posibilidad de proporcionarles alimento y ropa para el frío. Afuera de las instalaciones del MP, fuimos rodeados y hostigados por un operativo de elementos del Cuerpo de Granaderos de la CSP, que nos cercó hasta aproximadamente las 4 de la mañana. Perdón, compañeros. Hacemos que salieron los últimos familiares de visita, la cual en los distintos casos no duró más de 3 minutos. Hacemos un amplio llamado a la sociedad en general, a los sindicatos, a los trabajadores, a los estudiantes, a las organizaciones sociales y políticas, a los colectivos independientes, al Movimiento 132, a las amas de casa, a los padres y madres de familia, para que se sensibilicen y rodeen de solidar nuestra justa petición. Les hacemos un llamado a que se manifiesten públicamente desde sus centros de trabajo, escuelas y barrios en todo el país y en el mundo. Los padres de familia, hermanos, familiares y amigos, compañeros de los detenidos, ¡los necesitamos, compañeros! ¡No están solos! Por la liberación inmediata de todos los detenidos, por la no generación de antecedentes penales, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. ¡Presos políticos, libertad! ¡Libertad! 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 Compañeros, además de todo, de los detenidos que ya están en los reclusorios, hace rato recibió una llamada de que no se está recibiendo información de nada, no nos dicen dónde están nuestros familiares, están adentro, no, no sabemos nada de los familiares. Y también denunciar que al compañero Riesa, al lugar de la USM, hay un policía federal afuera de su cuarto, compañeros, a pesar de ser agredido por el equipo antidisturbios de la policía, por los infiltrados, compañeros. Eso es lo que queremos denunciar, necesitamos unirnos. Y nada más quisiera pedirles por último, un solo grito unificado de todos los que estamos aquí. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad!